¡Suscríbete al canal! Después de quedarse atrapado por la nieve en su casa, pues es el principal sospechoso de unos desperfectos que ha ocurrido en su colegio. Sabe que va a prestar declaración, entonces tiene miedo de que le metan en la cárcel. Me gusta mucho este libro porque se centra mucho en él y me gusta el tipo de libros porque me siento identificada porque es de mi edad. Y es un libro que me engancha mucho, a pesar de que es largo. Hola, yo soy Miriam. Y yo soy Andrea y vamos a hablar sobre este libro, El curioso incidente del perro a medianoche. Va a empezar dando su punto de vista, Miriam. A mí me gustó mucho este libro ya que Christopher hizo cosas que por su enfermedad, al tener autismo, tiene más complicaciones al hablar con gente y tratar con ellas y él lo consigue. A mí también me llamó eso mucho la atención sobre el libro, ya que Christopher, como tú decías, tiene autismo. También me gustó mucho la aparición de nuevos personajes que al principio no aparecían y los giros que daba el libro. Es muy importante también ver la portada del libro porque dice mucho de la historia, aunque al principio parece que no, pero luego sí. También me gustó mucho la colocación de los capítulos, todo era especial en este libro. A mí me gustó mucho. Hola, yo soy Anxo y este es Alberto. Y pues venimos aquí para hablar de este libro que se llama La lección de August, de la autora R. J. Palacios. Y bueno, mi opinión es que está bastante bien. A mí me gustó mucho la historia que cuenta de un niño que se llama August, que bueno, tiene un problema en la cara, pero eso, a ver, lo hace diferente de los demás, pero él intenta ser lo más igual posible que el resto de gente. Y el autor me gustó mucho cómo redacta todos los capítulos para que a pesar de que al principio parezca muy gordo, pues sea más ligero de leer y bueno, ¿cuál es tu opinión? A mí la verdad es que me ha gustado mucho, a pesar de que al principio se ve un poco grande, se está dividiendo en partes y la lectura se hace muy amena, la historia es bastante buena, trata de un niño que he llamado August y me gusta cómo va introduciendo personajes que van enriqueciendo la historia, como pueden ser Jack o Bia o la madre, el perro o otros personajes. Hola, yo soy Carla y hoy os voy a hablar de un libro llamado Las brujas de un escritor muy conocido llamado Roaldar, que seguro que habéis leído algún libro de él, y bueno, este libro trata sobre un niño que sus padres eran noruegos y tuvieron un accidente, y el niño se quedó huérfano. Quedó con la abuela, que esta, para animarle, le contaba historias sobre brujas, y un día un hombre fue a su casa y le dijo que en el testamento los padres habían puesto que tenían que irse a vivir a Inglaterra, pero la abuela no quiso y se quedaron en la abuela. Fueron a un hotel y entraron como 200 personas, que todas eran mujeres, y el niño descubrió que una, que eran todas brujas, y la abuela, el per niño le contó eso a la abuela, y la abuela se hizo pasar por el jefe de la policía para cazar a la gran bruja, que esta convirtió a un niño en ratón. Y a mí este libro me gustó mucho porque es mucho de fantasía y me gusta este género, y también el autor describe muy bien a los personajes. Hola, me llamo Denis, y voy a presentar estos dos libros de la saga de cómics de Mortadale y Finamon. Para empezar, cabe destacar que hay dos tipos de libros. El primero es el de etapa gruesa, que puede tener entre cuatro y cinco capítulos. Y después, el de etapa fina. El de etapa fina solo tiene uno que abarca todo el libro. Los protagonistas, Mortadale y Finamon, Mortadale es el alto, y Finamon es el bajo con dos pelos en la cabeza, son los protagonistas de todos los libros. En cada cómic, Mortadale y Finamon salen intentando parar a algún malvado artilugio o a alguien malvado, para salvar la tía o el mundo entero, aunque siempre acaba saliendo algo mal. En los cómics de Mortadale y Finamon pueden aparecer varios personajes, aunque los principales son el superintendiente, o el super, como le llaman en el cómic todo el rato, después Bacterio, que es el profesor Bacterio, quien inventa los locos, y Ofelia, que es la secretaria del señor superintendiente. A mí, en mi justa medida, me gusta este tipo de libros, porque tienen poca letra, también tienen muchos dibujos, y son bastante graciosos, para quien les sepa coger el chiste, que siempre tiene algún oculto. Hola, yo me llamo Fátima, y esta es mi compañera Andrea, y nos habla de este libro de magia y aventura, El can de la loma. Este va sobre una niña llamada Anaí, que va a aprender magia a un castillo. Hay muchos personajes, y a mí, los que más me gustaron, fueron Anaí y su madre. ¿Y a ti? A mí también me gustó mucho Anaí y su madre, ya que Selena, que es su madre, aunque tenía la responsabilidad de cuidar de su hija Anaí, seguía manteniendo su espíritu fistero de cuando era joven. Era una mujer no muy mayor, atractiva, alta, y también me gustó mucho, pero al principio parece que todos los sucesos transcurren demasiado lento. Y luego ya empieza a enganchar más, desde que aparece la madre, desde que la niña empieza a ver a su amigo invisible, y todo. Hola, me llamo Fátima, y os voy a presentar este libro, que se llama El ladrón del rayo. Este libro es muy fácil de leer, tiene muchas páginas, pero si lees rápido, y os voy a decir de qué va. Bueno, Percy es un niño que descubre que es un semidiós. Entonces, a partir de que lo descubre, le van pasando unos sucesos muy raros. Y después de que se entere, le pasa eso, tiene que huir, huir para un campamento donde le enseñan a protegerse de los monstruos que hay. Y un día, Zeus descubrió que le roban un rayo, que es el rayo de Zeus. Y entonces, piensa que es Percy Jackson, porque Percy Jackson es el hijo de Poseidón. Y entonces, Percy tiene que ir en un buscador del rayo para poder mostrarle a Zeus que no fue él. Hola, yo soy Alexia y eres Manuel. Y hoy os vamos a vamos a tratar el tema sobre este libro que es de Diez negritos de una autora muy conocida que es Ágata Christie, que creo que todos ya conocéis. Y este libro a mí me ha gustado mucho porque aparte de que a mí me gustan mucho los libros de misterio que dan muchos giros y enganchan desde la primera página. ¿A ti qué te ha parecido, Miguel? Bueno, como Alexia ha dicho, el libro es de misterio y te enganchas desde la primera página. Además, se mueve muy rápido el libro. En cada capítulo pasa algo así interesante que hace que te enganches a la historia. Y bueno, aquí en la contraportada ya te hace un resumen, pero no te... Al principio piensas que te desvera el final, pero poco a poco la historia va dando más giros y ves que es más complicado lo que parece. Entonces, bueno, a mí me gustan mucho, los personajes son interesantes y... yo lo recomiendo. Hola, yo soy Rubén y os voy a hablar sobre una trilogía de libros llamada Memorias de Duh. Aquí las podéis ver. Yo ahora mismo estoy leyendo la segunda, llamada Triada, pero os voy a hablar de la primera, que es como donde empieza la historia, llamada La Resistencia. Bueno, el libro está escrito por una escritora muy famosa llamada Laura Gallego, seguramente ya habréis lido algún libro de ella. Y bueno, la historia, más o menos, va de un niño que cuando llega a su casa se encuentra que sus padres están muertos. Y entonces, a raíz de eso, descubre un mundo paralelo, entre comillas, que hay con ese y en ese mundo paralelo llamado Idún, hay una guerra. Entonces, si consigue parar esa guerra, la tierra también se salvará. Hay varios personajes, como el protagonista que se llama Jack, y una amiga suya llamada Victoria. Además, también hay varios miembros de un equipo llamado Resistencia, como un mago o un guerrero. El libro, como ya habréis imaginado, es fantástico y mi opinión es que es bastante divertido, puede parecer así un poquito gordo, pero si te gusta este género, la verdad es que se lee bastante rápido y es muy entretenido. Hola, yo me llamo Lucía y ella se llama Valeria y hoy os venimos a dar nuestra opinión sobre este libro que se llama El de que se perdió la cordura y es de un escritor llamado Javier Castillo, que supongo que lo conoceréis porque es bastante conocido. Este libro fue publicado el año pasado en 2017 y ahora Valeria nos va a decir un poco sobre qué trata el libro. Bueno, esta novela trata sobre un joven que camina en medio de la calle desnudo con la cabeza de una mujer en la mano. El doctor Jenkins, el director de un centro psiquiátrico y Estela Hayden, una agente del FBI, pues se centran en este caso. A medida que van investigando le aparecen sucesos ocurridos 20 años atrás. Ahora os vamos a dar vuestros opinión sobre el libro. A mí este libro me gustó mucho porque me parece un libro con mucho suspense y una vez empiezas a leerlo no puedes parar porque te mantiene enganchado y también me gustó mucho lo de que contara como tres historias al mismo tiempo, es decir, que en cada capítulo es en un tiempo y en un lugar diferentes. Y el libro me gustó mucho por esos motivos. Bueno, pues a mí este libro también me gustó mucho ya que al ser tiene numerosas páginas pero al ser un libro que engancha de principio a fin pues al final se te hace corto. También me gustó bastante el simple hecho de que todos los sucesos son inesperados. Hola, me llamo Uxía y hoy os voy a hablar sobre este libro que es Crear de equipo de la autora Laura Gallego. Este libro trata sobre Sara que es la personaje y su mejor amiga Vicky. A Sara le gustaba mucho jugar a fútbol pero a su amiga Vicky no le gustaba tanto. Un día el profesor de educación física decidió hacer un equipo de fútbol y para ello necesitaba 12 jugadores de fútbol y Sara quiso participar pero su profesor de educación física le dijo que no ya que ella era una chica y necesitaba chicos y ella se marchó furiosa a hablar con Vicky y a partir de ahí ellas dos decidieron formar un equipo de fútbol en el cual necesitaban 10 chicas más aparte de ellas dos. Necesitaban materiales y sitios y un sitio para practicar ese deporte. Entonces buscaron todo y encontraron todo hasta que un día los jugadores de equipo de fútbol fueron atrás de ellas hasta descubrir el sitio. Y ahora voy a dar mi opinión que a mí desde el principio este libro ya que me ha gustado la letra no es tan pequeña se lee rápido y no tiene muchos capítulos. A mí me ha gustado ya que una chica también puede jugar al fútbol porque no tiene que ser un chico. Hola, me llamo Rubén y os voy a recomendar este libro que se llama El misterio de las campanadas y como podéis ver no tiene muchas páginas y a mí me gustó porque es muy entretenido se lee bien y es muy divertido. Este libro va de unos niños que intentan descubrir por qué en lugar de dar doce campanadas dan trece y al final lo consiguen lo descubren y no puedo decir el nombre pero no consigo. Hola, me llamo María Hola, me llamo Raúl y hoy os vamos a ofrecer un breve argumento y una opinión del libro Llamadme Simba de Francisco Castro. Esta historia trata sobre un niño llamado Paulo al que el abuelo padece de una enfermedad llamada Alzheimer y que el abuelo le cambia el nombre a Paulo y entonces para el abuelo Paulo es Simba El abuelo también habla siempre de un tío llamado Bernardino que ha trabajado con él de marinero muchos años Ahora él y su nieto juegan en el sofá y traducen el sofá como un como un barco y ellos son los piratas y tú Raúl ¿qué opinas? A mí el libro me pareció fantástico se me hizo muy corto y me gustó mucho porque no sé me siento identificado aunque yo no tengo una igual así pero me llegó hasta el corazón también se me olvidó mi opinión y es que esta historia puede pasar en muchas familias y es muy bonita y muy real así que a mí me ha encantado el libro Hola me llamo Yago y os voy a enseñar este libro que se llama Los monestros del tiempo y os voy a dar mi opinión pero antes os voy a dar el argumento de este libro este libro trata sobre una familia de unos vecinos que viajan al pasado allí se encuentran con unos forasteros que se disparan y todo eso y luego cuando llegan a un sitio vuelven a viajar otra vez en el tiempo pues no puede estriparnos el libro porque si no ya cuenta el final y a mí este libro me gustó mucho porque a pesar de ser gordo no es muy difícil de leer su vocabulario es muy fácil y también es muy moderno la verdad os lo recomiendo porque es bastante tiene bastante dibujos y se supone que para nuestra edad es bueno vivir y Gracias por ver el video.